Buenos días a su programa favorito, Comenta y Agrega, Conocida Concepción, Isabel Torano y Cristóbal López. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la tecnología. Y de los youtubers. ¿Y qué son los youtubers? Los youtubers, yo pienso que los youtubers son personas que han realizado videos muy divertidos en el mundo. Ay, qué es. ¿Y tú? ¿Qué es lo que 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 es. Que son personas que suben videos a una aplicación llamada YouTube para hacerte reír, para divertirte y enseñarte cosas. ¿Me podrías decir algunos youtubers? Sí, me gusta. Yo me diría Aysa, Juan de Dios Pardoja y Yalitza. ¿Cuál es? ¿Me podrías decir? ¿Cuál es? ¿Me podría decir? Bueno, te recomendaría a Gili, que es una niña muy... Muy humilde, que es un parámetro muy famoso. Me gustaría dar a la bala, porque te va a hacer convertir. A nuestra aventura, a César y... Porque es una niña muy divertida y muy divertida. Entre otros youtubers. ¿Le recomendarías a algunos de los youtubers? Sí, yo podría recomendar a César y Mirato, que es una niña como los valores. A Gili, a Simeponch, a Luminati y Posh. ¿Hay que tener cuidado en YouTube? Sí, hay que tener cuidado, porque ella y... Ella... Panales... Panales... Que no suelen darse dejas para YouTube. Ah, ok. Gracias por ver este programa. Te recomiendo a ti que uses YouTube, pero no olvides. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!